Chancho Se volamos ambos pies al ancho de los hombros y la mano aquí en la cadera un pie se abre levemente hacia una dirección la mano queda en la dirección del pie el codo bajo la rodilla y ahí comienza a girar y codo mano mano todo y R centro de otro lado la punta del pie de apoyo queda limpio hacia adentro y comenzamos y dos dos tres dos 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 dos